Ahorita va a dar la vuelta hermano, ahorita va a dar la vuelta y sigue vivo, está complicado matarlo, está complicado esto, ya vamos a esperar, vamos a ver, me mario Hola amados y magas, espero que se encuentren de lo mejor y que estén preparados para vivir una muy loca aventura aquí en el canal Hoy día vamos a estar jugando Super Mario World Diagonal, he escuchado por ahí que es uno de los hacks más extraños, más troleros de Super Mario World que existen Y como no podía ser de otra manera, vamos a probarlo aquí, vamos a ver que locuras nos esconde Tenemos para elegir entre Carlos, Pedro y Batman, quiero ser un héroe así que creo que Batman está bien, Forever Alone o Green Luigi Vamos a ser Luigi verde creo yo, ustedes saben que Luigi a mi me encanta así que arrancamos y ahí está, miren a ese marrito de arriba a la izquierda Por Dios santo, que te ocurre Mario, está corriendo como Sonic, tiene los piecitos, está convulsionando ahí No perdamos más tiempo, entremos a la casa de los Yoshis a ver que demonios hay aquí, la musiquita está cambiada Y mirenme, miren a Mario, miren, salta de cabeza, ¿qué es esto? Hola, perdón por no estar en casa, estoy en un viaje para matar a Birdo en el castillo de Bowser, Yoshi O sea, Yoshi no está en su casa, ha dejado a sus hijitos aquí, ¿los puedo alimentar o no? Ajá, ¿los puedo alimentar? A ver, tendré un Yoshi Berto acaso para llevarme en mis locas aventuras El Yoshi gritó como un desquiciado y, ¿qué es esto? ¿Qué, qué, 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 qué demonios? ¿Por qué la cabeza de Yoshi es un Yoshi? Bueno, no hay que cuestionar nada Ya vi que este hack está completamente demente, ¿qué? Camino de espaldas, ¿dónde está mi Yoshi? ¿Me lo quitaron? ¿Y por qué Luigi está paradito ahí? Creo que puse para jugar de dos, ¿no? Primero entremos aquí, a la isla de los Yoshis, número uno, uy, uy, uy Y parece que es complicado también, ¿ah? Otra cosa que leí es que el hack es bien complicado ¿Qué le pasa a ese Bullet Bill? ¿A dónde vas, Bullet Bill? ¿Por qué retrocedes? No le tengas miedo al marrito, bueno, yo también le tendría miedo Solo miren a ese demonio, parece que se hubiera poseído el marrito Te entiendo, Bullet Bill, ¿qué pasó ahí con ese? Drago, uy, no sé si agarrar ese hongo, ¿me matará? Supongo, a ver, lo agarraré ya Ajá, me hizo grande, ¡y miren mis piecitos! Este es el mejor hack de la vida, el mejor hack que he jugado en mi vida ¡Qué hermosura de hack! ¿Y dónde estoy? ¿Dónde estamos? ¡Uy! Salta por aquí, el marrito tiene sus taquitos, ¿no? Miren esos piecitos, qué marrito tan sexy, este de aquí, ¿ah? Uy, ¿y puedo pisar las plantas? ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabías que hacer creer a un jugador que un nivel es difícil Es parte de un buen diseño de los niveles? ¿Qué demonios? ¿Qué me estás diciendo? O sea, que me has engañado con estas plantitas ¿Que las puedo pisar acaso? Ajá, interesante, ¿ah? Interesante, nos quiere dar buenos mensajes este hacksito ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Está fuera de control el marrito, ¿ah? Está fuera de control y se me acaba el tiempo Se me acaba el tiempo, así que corre con tus patitas, Mario ¡Corre, chun! ¡Demonio con tus patitas! Parece que si chanco a estos dragones Se van volando por ahí, ¿no? A ver, a ver, a ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué hermosura hay aquí? Un chip chip que me quitó mi hongauri Debí esperarlo, ¿ah? Debí esperarlo, debí esperarlo ¿Y qué? ¿Qué? Ah, pero esperense, esperense Si algo hemos aprendido es que aquí puede haber algo Me engañaron A ver, ahora sí, con calma, con calma, con calma Del bullet bill gigante, ya está A ver, vamos a ver si... ¿Qué? ¿No puedo patear? No puedo patear el caparazón ¿Qué? ¿Y por qué ahora se fue volando? Bueno, ¿saben qué? Yo voy a seguir, ¿ah? No hay forma de que vuelva a caer en esa trampa Parece que todo está glitcheado por aquí Cuidado, marrito Cuidado, marrito pequeñín Lo pasé, se convirtió en un... ¿Qué está pasa...? ¿Qué sé? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Me quedé atracado? ¿Qué? Ah, ya ¿Gané? Por favor, dime que gané, ya está No sé qué demonios pasó al final Pero lo hemos logrado Primer nivel de locura Realmente de locura Sacaremos el pobo amarillo, acaso, por ahí A ver, a ver Vamos a subir marrito Y esta musiquita Es de Hong Kong 97, ¿no? Un juego desastroso Que tenía esa musiquita A ver, a ver, tengo miedo De aplastar este pobo, pero lo haré Lo haré para ver qué demonios ocurre Ya sabía Lo bueno es que el creador ha sido buena gente Y nos ha dado 99 vidazas A ver, lo voy a apretar de nuevo No hay forma de salvarme, ¿eh? Si lo aplastamos arriba Vamos a probar, ¿ya? A ver No, te rompe todo Así que nada de aplastar ese pobo, marrito Vamos a correr hechos unos dementes, hermano Y hasta que... Ah, ya, eso es bueno Eso es bueno, eso es bueno ¿Qué? No, no, no Para el otro lado, para el otro lado Tengo que aplastar el pobo amarillo Por favor Por favor, poboberto A ver Ajá, ya Pensé que iba a ser algo loco el trampolín Pero todo bien Todo bien Ya está Felicitaciones Has hecho el juego bastante más fácil, dice Se fueron volando por todos lados Los bloquecitos amarillos Y no me puedo mover, ¿ah? No me está dejando moverme Y ahora Allá, recién Se tomó su tiempo No sé qué locuras nos van a esperar aquí Pero ha llegado el momento De descubrirlo A ver, a ver, a ver No puedo patear el caparazón Ya lo sabemos Creo que solo lo puedo patear Hacia atrás Ah, ya entendí, ya entendí Puedes patearlo volteado O sea, si te pones así, ¿qué? Ah, si te quedas parado nomás No sé, es medio rándome el caparazón, ¿eh? La verdad es que no sé qué esperar del caparazón ¿Y esto? ¿A dónde me va a llevar? ¿A dónde me va a llevar? ¿Dónde hay un Yoshi Berto? Yo quiero un Yoshi Berto, jueguito Aquí tal vez, aquí tal vez, qué bonito ¡No! El Yoshi grita Con esa cara yo también gritaría, hermano, miren eso Miren a ese Yoshi, Dios mío Miren sus dientecitos cuando voltea ¿Qué es esto? Es un Yoshi mutante este ¿Qué le pasó? ¡Uy! Y el caparazón rojo hace que golpee el suelo, ¿eh? Y no sé qué pasa con los cubos de allá Que siguen creciendo Bueno, al menos bota fuego este Yoshi El verde también me hace aplastarlo Parece que los caparazones, cuando Yoshi se los come Actúan de forma normal, nada raro ahí Nada extraño, muy bien Checkpoint, sí, cada vez que agarras el checkpoint Si se dan cuenta Como que el tiempo, el tiempo te apura, ¿no? Uy, una vida, Uri Aunque no necesito las vidas para nada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Topos azules, topos rojos Tranquilo, Yoshi, tranquilo, Yoshi Se fue al demonio esta planta A ver, ¿qué hay por acá? ¿Qué? ¿No hay nada? Bueno Miren, miren lo rápido que se mueve Que se mueve Mario por la liana ¿Qué demonios? Y a Yoshi, por favor, no me abandones, ¿ah? Vámonos, amiguito, por favor A ver, a ver, ¿acá habrá un hongo? ¿O habrá tristezas? ¿Qué hay? Uy, un honguil Eso funciona normal Qué bonito Y mírenme Miren al marrito Al marrito coqueto Trepado sobre el Yoshi endemoniado ¿Qué es esto? ¿Qué estamos jugando? ¿Qué demonios estamos jugando? Se voltea cada vez que lanza la lengua Miren eso Qué locura Qué locura A ver, ¿el POW me va a matar o no? Solo hay una manera de descubrirlo Ajá Parece que es un POW ilimitado este Lo puedes aprestar 150 veces Excelente Gran trabajo Vamos marrito Vamos a triunfar hermano Corre y ya está Victoria Victoria Y te pone la música de 50 cent al final, ¿no? Todo es completamente random aquí, ¿ah? No dejes al Yoshi, pues Uy, bonus Bonus A ver A ver Aunque me van a dar vidas aquí, ¿no? No necesito vidas La verdad, tengo 99 vidas ¿Qué? ¿Qué? Las vidas están fuera de control Miren cómo se agacha Miren cómo se agacha ¿Qué es esto? Parece que este marrito se ha escapado del infierno, ¿eh? Miren, ya se está glitcheando la imagen de arriba Tenemos un marrito de sombrero amarillo ahí al costado de nuestro marrito ¿Qué dice por acá? Me encanta la velocidad Corre Dice ¿Le haremos caso o qué? A ver A ver, correremos, ¿no? Me imagino que si no corro Me voy al demonio, ¿ah? Supongo yo A ver A ver Ajá Las plataformas se mueven normal Ya Un poco Un poco de locuras por aquí Ya No A ver, a ver Corre Mario Y la musiquita está hermosa Sí Llegó un Yoshi Un nuevo Derpy Yoshi Vamos Yoshi Vamos Yoshi Derpy Creo que tengo que ganarle a la plataforma de atrás que acabo de activar, ¿eh? Porque me podría bloquear el paso Es lo que pienso Por eso me han dicho que corra, ¿o qué? A ver, a ver, a ver ¿Puedo entrar aquí? No, no puede entrar este Tubauri Sigue corriendo Yoshi Seel Tranquilo, hermano No hay nada aquí ¿Dónde está mi flor de fuego? ¿Habrán poderes? ¿Estará la capita la flor de fuego, acaso? Me gustaría encontrarlas, ¿ah? No No, Yoshi No, Yoshi Dios mío, me teletransportó ¿Qué está pasando? ¿Qué está? ¿Qué está? ¡Ah! Ah, hay piso aquí Ya ¿Gané? No, sigue esta locura No entiendo nada No estoy entendiendo nada Mi único objetivo es sobrevivir Vamos Yoshi Seel Corre Chundemente, hermano Corre a la ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, jueguito? ¿Qué pasó? Ya, corre Corre ¿Dónde está la meta? ¿Dónde está la meta? No me hagas esto, jueguito ¿Dónde? Acá está la meta Ya está ¿Qué acaba de pasar? A ver Se nos abre ahora El laguito Vamos al laguito de una vez, Mario Vamos a disfrutar de este laguini ¿Qué es esto? Otra vez Todos esos bloques amarillos Parece que lanzan esas cosas al cielo, ¿no? ¿Y qué hay aquí? Está un poco más inundado de lo que recuerdo a este nivel, ¿eh? Ya me quitaron mi hongauri Vamos a correr, Mario Vamos a saltar Hechos unos dementes ¿Podré entrar por este tubín o no? Ajá Secreto, Mariano ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Un Yoshi Un Derpy Yoshi Claro que sí No, lo perdí Lo, lo, lo Lo perdí al Derpy Yoshi Y se fue al demonio ¿Qué pasó con el Derpy Yoshi? Solo aprieta el botón de salto cuando entres al agua para que la magia ocurra, dice No sé qué significa eso No lo sé ¿Y por qué estoy flotando, ah? ¿Por qué flotamos, Marrito? Cuidado con estas cabecitas Ya Ya está Escapé Ah, salí con el Yoshi Salí con el Yoshi Y hay una estrella que no sirvió para nada A ver si aplastamos esto ¿Sería bueno o no? ¿Sería bueno o no? Se fue al demonio el Pou Se fue Espero no necesitarlo para la victoria ese Pou, ah Pero bueno, vamos Vamos Vamos, Yoshi Derpy Vamos a correr, hermano Corre Echa un demonio No, no, no Se ve el agua, se ve el agua, se ve el agua Pensé que se iba a ir del todo el agua Pensé que se iba a ir de todo el agua Uy, ya está subiendo Eso es bueno Ya está No, otra vez me fue al demonio ¿Qué? Los ¿Qué? ¿Se fueron los delfines? ¿No van a salir más? Bueno, ya está ¡Victoria! Y tengo que decir que el hack está demasiado bien hecho A todo puede parecer glitches Pero programar todo eso debe haber sido una verdadera locura Y entramos al castillo de Iguicín Ahora, a ver, a ver, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Marrito levanta su cuello Se abre la puerta Y entramos Y la musiquita Es la música de Megaman, creo, ¿no? ¿Pero qué? ¿Qué pasó? ¿Qué demonios? ¿Por qué me morí? Vamos, vamos, vamos Ya, y la musiquita Y la musiquita Ahí está Ya, vamos Vamos Esta musiquita Me da ¡Oh! Está difícil, ¿ah? Está complicado esto ¿Qué hace el Poe primero? ¿Qué hace el Poe? No hace nada Ya, lo que quiero encontrar es Por aquí hay un hongo Estoy seguro, ¿ah? Al menos en el juego original Había un hongauri Por aquí Tengo que tener cuidado con esas Tortugas que se mueven a la velocidad de la luz A ver, a ver En el del centro En el del centro No, no es un hongo Es simplemente una de esas cosas que se mueve Como un demonio Cuidado, cuidado No, cuidado ¡Ay! Está demasiado complicado Dios mío Dios mío, sobreviví No sé cómo demonios sobreviví, ¿ah? Pero ya está Escapa, Mario Escapa de esta locura, hermano ¿Y aquí qué va a pasar? La cámara está un poco Un poco aceleradía Un poquitín acelerada ¿Qué me vas a dar? ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Entra! ¿Ya? ¿Quién es el jefe? Ahí está Ahí está A ver La pel... Dios mío Dios, 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 Dios santo A ver Espérate Va a dar la vuelta esa cosa Va a dar la vuelta ¡Oh! Ya, espérate Vamos a botarlo ¡Uy! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡No! Cuidadito Ahorita va a dar la vuelta, hermano Ahorita va a dar la vuelta Y sigue vivo Está complicado matarlo, ¿ah? Está complicado esto Ya, vamos a esperar Vamos a... Me marí ¿Qué? ¿Y ahora? Estoy en otro cuarto ¿Qué demonios? Trata de saltar Luego de que la plataforma comienza a moverse, dice Gracias por el dato Pero ya lo había descubierto, jueguitos Ahora simplemente Vamos a... ¿Qué pasó? ¿Quién me mató ahí? Ahora sí, Gisil Ahora sí, hermanito ¡Ah! Ya, marrito, hermano Ya, marrito, hermano ¿Qué estoy haciendo? Deje ya... Ya enloquecí Y ahora sí, ahora sí Un solo golpe, ¿ah? ¡Uf! 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 A ver, como esta plataforma da la vuelta hacia la izquierda Creo que lo mejor es quedarnos parados por aquí, ¿ah? Se muere, se muere ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Oh! Complicadísima la pelea Pero no sé ni qué me mata ¿Y qué me mató? Ni siquiera caí en la lava Ya, esta es Esta es Me cansé de ti, hermano ¿Qué me mató? ¿Qué me... ¿Qué me mató? ¡Oh! Ya, 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 ya Ahora, ahora ¡Ah! Vamos, ya para cualquier lado, marrito Para cualquier lado, hermano ¡Oh! Saltamos ahí ya Muérete, muérete ¡No! No importa, no importa, no importa Un golpe más Un golpe más Y se va Al demonio Mátalo, mátalo ¡Mátalo! Uno más Ahora sí es uno más Ahora sí es uno más Vamos, 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 vamos ¡Toma, hermano! Ya está ¡Oh! ¿Victoria? Ya Ya, pensé que me iban a trolear a último momento Pero parece que todo bien, ¿ah? Parece que hemos completado el primer mundo de este hack de locura Y me está encantando, ¿ah? Marrito, saca el huevo que dice Compre Skyrim por algún motivo Vota por el mejor anime Corrie en la casa Película de abejas Shrek Voz esponja F para pagar respetos ¿Qué? ¡Victoria! Para el marrito del infierno Y nos vamos ahora Al mundo 2 A la tierra de las donuts Pero eso, maíos y maías Creo que lo vamos a dejar para un próximo episodio Si quieren que llegue muy, pero que muy pronto Tal vez mañana Háganmelo saber con esos hermosísimos pulgares arriba Voy a mandar ya los 3 saludos del video El primer saludo va para Alex El Volvasore Que me pide jugar Five Nights at Freddy's El segundo saludo va para El Winnie Pooh Que me pide jugar Binding of Isaac Y el último saludo va para Hydro Game Que dice que le gustaría que un Yoshi tuviera su nombre Hermanito, créeme Que no quieres que ninguno de los Yoshis de este hack Tenga tu nombre, ¿eh? A todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo Ya nos estamos viendo, más o menos y más Los quiero mucho ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Hasta la próxima, chicos! Gracias.